Hola hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando sobre copy fx qué es y para qué sirve para esta oportunidad vamos a estar hablando de ellos y su asociación con uno de los brokers que nosotros más manejamos actualmente y que con la función del copy fx nos permite trabajar de muy buena manera como inversionistas dentro del mercado forex ya vamos a estar explicando un poquito más acerca de eso primero que nada que es el copy fx es simplemente un sistema que nos permite trabajar con copiar operaciones de otros traders y así nosotros poder sacar la misma rentabilidad que ellos están sacando eso es lo que significa el copy fx es como copiar las operaciones de forex de otro trading para qué nos sirve eso para de repente estar dentro del mercado forex invirtiendo allí capital real en nuestras cuentas y poder aprovecharnos de otros traders que nos garanticen de alguna manera de cierta forma una rentabilidad sostenida en el tiempo para eso nos sirve el copy fx la verdad es que dentro de esta opción no necesitamos saber de forex simplemente necesitamos ver muy bien las estadísticas revisar cómo es que están operando los traders si operan swing trading o de repente operan intradía cuáles son los pares que operan cómo entran y cómo salen del mercado y haciendo como tal un global de las operaciones de cada trader nosotros vamos a poder conseguir una rentabilidad allí aquí vamos a ver que en la parte de copy fx me voy a centrar en esta página pero ya vamos a ir a lo que sería el broker que tiene la asociación con esta página web nosotros aquí vamos a clasificación y aquí nos va a salir un sinfín de traders que son rentables semanalmente cada dos semanas en mensual trimestral semestral y aquí nos va a arrojar simplemente los datos de cómo están yendo los traders dentro de lo que sería esta página web yo siempre me voy a los traders que llevan más tiempo en el mercado y ahí me pongo a revisar uno por uno cómo es que están operando esos traders cuántos días llevan en el mercado cuál ha sido su nivel de drawdown máximo al cual ellos han llegado y ahí nosotros vamos a poder fijar quizás una buena o una mala opinión de cada trader para ver si nosotros podemos llegar a invertir allí vean que hay muchísimas muchísimas páginas donde hay traders que están activamente operando unos te piden que tengas un poquito más de capital que otros en fin todo lo que a esto apunta es exactamente a lo mismo nosotros poder ser inversionistas poder conseguir con nuestro capital más capital a través del mercado forex y que sean traders los que estén operando esas posiciones en este caso robo forex que es el broker que está asociado directamente a copia fx nos permite hacer exactamente eso que les estoy diciendo copiar a otros traders y nosotros simplemente poner un capital ahí que se va a estar incrementando a medida que estos traders estén trabajando allí ok en robo forex nosotros tenemos una cuenta desde hace mucho tiempo que ya estamos afiliados ahí como traders desde hace algún tiempo y tenemos unas cuentas ahí bastante interesantes que hemos podido conseguir buenas rentabilidades y que muchas personas nos han estado copiando dentro de esas cuentas aquí el link de robo forex se los estaré dejando aquí abajo en la descripción para que ustedes puedan registrarse y puedan ver todo lo que el copy fx está trayendo aquí ya les estoy explicando un poquito más a detalle cómo funciona la plataforma aquí si nosotros queremos de repente tener una cuenta y queremos copiar a otro trader necesitamos saber cómo es que está operando ese trader para nosotros venir aquí a las cuentas reales y hacer exactamente una cuenta como lo está pidiendo ese trader que está trabajando dentro de las plataformas meta trader 4 si nosotros vamos aquí a la parte de inversiones y vamos a calificación de traders ahí nos saldrán un sinfín de traders que están operando en copia fx o sea que cualquiera de nosotros va a poder copiar las operaciones que ellos están haciendo allí si nosotros buscamos aquí por el país nosotros estamos dentro de lo que serían los primeros tres puestos con dos cuentas allí que en el mes han acumulado una rentabilidad de 51 dólares y 41 dólares han tenido retracciones máximas de estos montos y estas cuentas abiertas llevan desde este año abiertas ésta lleva más de 200 días ésta lleva 180 días nosotros acá nos hemos registrado como traders ok que eso lo estaremos explicando en otro vídeo en un próximo vídeo donde cualquier persona que quiera puede copiar las operaciones que nosotros tenemos allí y copiando esas operaciones que nosotros tenemos allí puede conseguir una rentabilidad ok en este caso nosotros estas cuentas creo que la vamos a estar subiendo de capital porque ya a medida que tenemos más rentabilidad podemos meter operaciones un poquito más pesadas o sea o con un poquito más de capital porque el depósito mínimo que teníamos para estas operaciones era solamente de 300 dólares para estas dos cuentas pero vean que hay personas que piden como depósito mínimo 100 hay unos que piden 200 algunos que piden 150 hay otros que piden 1500 dólares al final lo que se trata es de conseguir una rentabilidad aquí dentro de robo forex en los mercados de forex y de paso que otras personas puedan copiar tus traders exactamente todo lo mismo que ven aquí dentro de robo forex es lo mismo que tienen acá en copy fx aquí simplemente les aparecerán un sinfín de traders que si ustedes buscan obviamente en nuestro canal monitor btc les vamos a estar apareciendo aquí si nosotros aquí buscamos monitor btc nosotros seguramente vamos a tener unas cuentas aquí en copia fx que nos van a decir las rentabilidades que nosotros hemos tenido y también nos va a decir los niveles de pips que nosotros hemos conseguido con los porcentajes de rentabilidad y el drawdown máximo que hemos tenido en esas cuentas como ven acá aquí dice que los días en los que efectivamente hemos hecho trading han sido 130 días y 157 días los saldos que tenemos dentro de lo que serían esas cuentas las posiciones cerradas hemos hecho más de 500 operaciones aquí aquí casi 500 operaciones hemos tenido posiciones abiertas en en una no tenemos posiciones abiertas en otras y aquí está saliendo con cuánto capital nos están copiando estas personas entonces lo que nosotros estamos buscando como traders es conseguir el mejor rendimiento quizás con el menor riesgo posible para que otras personas otros inversionistas se vean incentivados en copiar nuestras cuentas porque porque a medida que personas copian tus cuentas por ejemplo les voy a poner un ejemplo aquí sencillo en esta cuenta que nos han estado copiando algunos traders nosotros vamos a conseguir ver la rentabilidad y cómo es que está operando este trader por ejemplo que el modelo de comisión que está usando este trader para que cualquier otra persona pueda conseguir copiar a este trader es un trader a beneficio esto quiere decir que a medida que ese trader vaya sacando rentabilidad en tus cuentas por ejemplo de mil dólares que tú tienes que depositar dentro de este copy trading él está sacando 100 dólares mensuales o 100 dólares semanales por ponerles un ejemplo de esos 100 dólares esa comisión del trader que va a estar cobrando por hacer justamente esas operaciones va a ser del 20% lo que quiere decir que de esos 100 dólares que se está ganando cada semana estamos dándole al trader el 20% obviamente hay muchos traders que son a beneficio hay otros traders que simplemente te cobran por lote operado eso obviamente depende de cada uno de ustedes de cada inversionista que obviamente deposite los fondos en un copy trading acá lo que nosotros tratamos de hacer es obviamente conseguir un beneficio adicional con las operaciones que ya nosotros hacemos en forex porque esas son operaciones que se llevan en automático entonces si nos podemos conseguir un 20% adicional de todas las posiciones ganadoras semanalmente también es un beneficio adicional que nosotros estamos teniendo allí también se pueden tener beneficios por la afiliación eso lo que quiere decir es que si nosotros compartimos lo que sería el copy trading de un muy buen trader nosotros estamos ganando el 10% de los beneficios que se estén dando aquí dentro de esa cuenta pueden ir viendo las rentabilidades que se están teniendo en estos copy trading cuánto ha sido la rentabilidad que ha tenido el trader a pasar del tiempo los profits que ha tenido el saldo que ha tenido en cuenta los drawdown que esto es muy importante máximos que ha tenido en su cuenta y cuáles han sido los pares que ha trabajado dentro de su cuenta esta la llevamos la verdad con muy bajo riesgo porque entendemos que es quizás un capital que es muy pequeño para trabajar en forex y la verdad es que operamos muy muy suave muy muy suave para poder conseguir siempre las rentabilidades igual dentro de las cuentas de copy fx aquí nosotros tenemos muchísimos traders que podemos copiar incluso a la vez ok podemos tener quizás una cuenta que sea una cuenta real y esa cuenta real podemos estar copiando a varios traders a la vez como nosotros hacemos esa copia en copy fx simplemente vamos aquí a cuenta real dentro de la cuenta real obviamente hay que depositar dinero ese dinero dependerá de cuánto sea el mínimo de inversión que le diga cada trader que necesita para que obviamente opere su cuenta que es lo que va a estar haciendo es operando en su cuenta madre y nosotros vamos a estar copiando a ese trader en una cuenta que pudiésemos llamar secundaria que sería nuestra cuenta que va a ser exactamente las mismas operaciones que entonces vamos a tener que crearnos una cuenta real una cuenta meta trader 4 en este caso el tipo de cuenta dependerá del trader por ejemplo yo tengo un tipo de cuenta mt4 pro estándar ok y eso lo que nos quiere decir es que nosotros vamos a poder copiarnos a nosotros mismos en caso de lo que queramos hacer en esta en este caso la divisa es en dólares y el apalancamiento es 1 500 por lo menos para nuestro copy trading es muy importante que sea siempre el apalancamiento que está usando ese trader ponemos la contraseña confirmamos la contraseña si pudiese poner el código brkl obviamente nos estarían ayudando muchísimo en el canal y simplemente le dan a confirmar una vez que ya tengan la cuenta creada van a inversiones van a calificación de traders y ahí les va a salir a todos los traders que ustedes pueden copiar con esa cuenta pro estándar yo por ejemplo que acá tengo una cuenta pro estándar vean acá que es pro estándar en esta cuenta yo tengo un balance de 1.100 dólares por lo cual yo puedo copiar a varias personas que tengan esa cuenta pro estándar vean acá que esta persona dice que puedes empezar a copiar desde 100 dólares y acá me sale el botoncito de más lo que me quiere decir que yo me puedo suscribir a este trader porque en este caso él tiene ese tipo de cuenta que yo estoy usando y tiene un depósito que yo también tengo como mínimo que en este caso serían los 1.100 dólares yo para este trader podría calificar igual yo las todas las cuentas que llevo acá son en cuentas pro estándar seguramente en un futuro estemos creando más porque se nos hace muchísimo más fácil en este caso quizás trabajar con poco capital en cuentas cent pero en cuenta estándar la verdad que trabajar con poco capital es un poco complicado si nosotros vamos aquí a nuestro país habrán muchísimos más traders que puedes estarlos copiando con poco capital y con ese capital puedes copiar incluso a varios en este caso acá hay una cuenta que yo puedo copiar ok me puedo copiar incluso yo a mí mismo aquí me salen los detalles de lo que sería el trader que este trader está activo que es un trader a beneficio y que se queda con el 20% de las ganancias que pasa si este trader pierde nosotros no le tenemos que pagar esta comisión porque esta comisión solamente se paga si el trader es rentable si el trader gana dinero ok y semanalmente se estarán cobrando esas comisiones acá este símbolo que me sale menos es de darse de baja porque yo justamente estoy copiando con otra cuenta a mi cuenta de copy fx entonces yo en este caso estoy siendo el trader y también estoy copiando esa cuenta aquí dice su cuenta acepta señales de monitor btc en una cuenta que tengo linkeada a otra cuenta que genera beneficios en automático y así yo puedo sumar en las dos cuentas a la misma vez en una hago las operaciones en la otra me copio a mí mismo acá hay otra persona a la que yo podría copiar en este caso esta persona lleva solamente dos días de operación siempre es importante medir la cantidad de días que lleva cuál ha sido el beneficio cuál ha sido el rendimiento que ha dado cuál ha sido la cantidad de drawdown siempre es muy importante conseguir esos datos antes de copiar a cualquier persona en copy fx porque esos van a ser los datos que nos van a hacer falta para nosotros determinar si es bueno o malo copiar ese trader pero la idea yo creo que se entiende acá en esta área nosotros podemos decirle que nosotros queremos ver a cuáles en este caso a cuáles cuentas nosotros podemos suscribirnos con nuestro tipo de cuenta simplemente le vamos a dar enviar y eso hace que solamente me registre a las personas que yo realmente puedo copiar con el tipo de cuenta que tengo entonces vean acá que me salen muchas cuentas a las que yo podría estar copiando pero hay algunas que simplemente son con capitales que yo no dispongo entonces aquí me dice que por ejemplo esta cuenta de 2000 yo no la puedo copiar porque no tengo ese balance ok necesito exactamente un capital mayor porque aquí dice el capital de su cuenta es inferior al depósito mínimo establecido por el trader yo tengo 1100 este trader pide 2000 pero en este caso esta persona que pide 100 dólares como depósito mínimo yo puedo copiar eso no me siento tan incentivado a copiar a esta persona porque tiene una retracción máxima o un drawdown del 95% lo que quiere decir que esta persona opera la verdad muy muy riesgoso este numerito es súper importante para ver si nosotros podemos realmente copiar este trader o no porque si este numerito termina siendo muy cercano a 100 quiere decir que a esta persona se le ha ido la cuenta la verdad muy muy abajo y que ha tenido muchas posibilidades de quemarla ok de que se le vaya a cero entonces nosotros tenemos que buscar bien cuál sería el trader más ganador para nosotros pueden conseguir rentabilidades sin nosotros saber absolutamente nada de forex simplemente siendo inversionistas en copy fx hasta aquí los dejo en el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor regalame un pedazo de like suscríbase al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos chao yo y 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